Este martes 28 de febrero, hacia el mediodía, se presentó un ataque armado en el municipio de Urrao. Esta vez los hechos violentos ocurrieron en el barrio Buenos Aires, donde fue asesinado un ciudadano de 25 años. Capturamos a dos hombres que minutos antes, al parecer, habrían asesinado a Brian Alexi Serrera, de 25 años, en el municipio de Urrao. La rápida acción de la fuerza pública permitió la captura en flagrancia de dos presuntos delincuentes, que serían los responsables del homicidio. Los capturados son dos hombres de 20 y 26 años, integrantes del grupo delincuencial organizado 20 de julio, que delinquen en esta región del departamento. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Uno de ellos tenía antecedentes por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Se le incautó en el momento del procedimiento un arma de fuego tipo pistola y dos revólveres. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los antioqueños, cerrándole la brecha a todos los delincuentes de estas organizaciones criminales. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los motivos de este nuevo hecho violento, pero también se busca identificar el cuerpo sin vida encontrado en el sector rural San Fernando, de quien se desconoce la identidad por el estado irreconocible del cadáver, que deberá ser cotejado con pruebas de ADN, carta dental u otros procesos que ayuden a definir por parte del CTI de quien se trata el ciudadano.